Bienvenidos a otra partidilla de Elderborn Voy a continuar Y voy a ver si se oye esto Vale, esto se oye Perdón Vale, vamos a ir abriendo el juego, vamos a ir cambiando de escena Y nada, vamos allá a tope A continuar donde... espero que se haya guardado Espero Porque me dijo que las fuentes servían para guardar No sé yo Pero bueno, espero que sea así Espero y deseo que sea así Ah, vale, no me lo pillo Ah, pues sí Nice, pues venga Vamos allá a reventar ahí Fuerte y flojo Vale ¿Qué armas tenía? La espada Las... las... La hoz esta rara, ¿no? El martillo Y... la lanza Pero La espada Si yo... a ver Vale Saba que cada una tenía una habilidad Vale La verdad que me caí No No, no me caí Vale A ver La F era la patada La R era el... Hostia Que puedo petar las luces ¡Ah! Las peto pero vuelve Vale, vale, vale Eso no lo sabía Las momias esas La clave es... Atacar el rápido A ver Tengo un chute de estos Perfecto Yo estoy tirando por aquí Porque... Mira Vale 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 Hostia Perfecto A ver ¿Qué es esto? Huesos Hay muchos huesos aquí Como un pueblo que es hogar de inmortales Logró producir tantos restos Es posible que Hurhum haya cobrado tantas vidas de esclavos Bárbaros traídos por... Bárbaros traídos para servirnos desde el desierto en contra de su voluntad Muchos de ellos nunca pudieron ser persuadidos a obedecer Y fueron asesinados como un ejemplo para los demás Algunos murieron cumpliendo con sus deberes O fueron forzados a pelear entre ellos hasta la muerte Para nuestro entrenamiento Pero... ¿Tantos? Hmm Vale Almas Menos mal Hostia Un poco más Y... Adiós Pues... Me voy a aumentar... Poder Vale Esta llave no puedo hacer nada Bueno, esa palanca, no llave Vale 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 Está chunguele, ¿eh? La cosa se pone tensa. Activamos la palanca y se abre esto. Pero esta palanca no puede hacer nada, ¿no? Con ella. No. Vale. Aquí no hay nada. Vale. Hostia, es que esto... Ahora me acabo de perder, ¿eh? Vale, aquí es donde... Vale, 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 vale. 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 No sabía que habían Dos de cada No me he dado cuenta Vale Aquí nada Y yo vengo justamente de aquí Hostia Vale, en esta sí Perfecto Vale No me gusta esto, para nada Adiós Todo hueso Vale Vale Ah, esto lo que vi es... Vale, vale Cuando el otro día me caí Vale Vale Eh... Colocamos una calavera Colocamos otra Hostias Hostias ¿Qué es esto? Eh, hasta luego Oh, oh, oh Vale Me voy a curar con uno de estos Para abajo Para abajo Vale Hostias Vale Vale Perfecto Para abajo Para abajo Abrimos esto Vale Que me tengo que tirar Ahí hay algo Pero no sé Que puede ser Perfecto 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 Aquí no hay nada Vale Pues para arriba Por aquí O sea Los dos caminos llevan al mismo sitio A la roja A la rojo Voy aquí A la rojo Vale Esto está cerrado Pero vamos a leer esto aquí Puente del cráneo Hostia Que guapo El último tremor Antes de las puertas del Hurjum Un puente adornado Con un cráneo amenazador Cincelado en piedra Claramente El portal En forma de cráneo Se ve como una advertencia Hubo un momento En el que decidí Volver a Hurjum A Hurjum Perdón Dejar este submundo Abandonado Y volver a la conocida tristeza De la ciudad Moribunda de arriba Descubrí Sin embargo Eh... Sin embargo Que las puertas De Hurjum Ahora tienen Un nuevo guardián Uno que nunca Me atrevería A enfrentar El gigante maldito No hay forma De volver a Hurjum No para mí De todos modos Vale Yo me lo cargo Vale Vale Con tantos bichos No tiene pinta No tiene pinta De haber nada Por aquí Vale Poder Vale Antes las puertas Ante las puertas Estas son las puertas De Hurmun A medida que se cierra Detrás de mí Me siento a la vez Asustado y aliviado Las catacumbas Son oscuras Y ominosas Pero mucho más pacíficas Que la locura De la ciudad En ruinas Donde que encuentre Refugio aquí Intentaré abrirme Paso por esos pasillos Encontrar una salida Encuentro una salida Si estás leyendo Estas palabras Y tu intención Es pasar por las puertas Y entrar en Hurmun Entiendo que allí No encontrarás nada más Que dolor Sin embargo Dejé más tablillas Como estas Para que Los que vengan Después de mí Puedan al menos Imaginar la ciudad Inmortal Como lo fue una vez Vale Hostios ¿Qué es esto? No ¿Me estoy alejando al pobre? Ah, que me lo he cargado Hostias Que no muera, ¿sabes? No sé ni lo que está pasando Chúpate esto Eh Hostia, que tengo esta espada ahora Toma Pues lo hemos vencido Joder, ha costado, eh Me cago en 10 I found Yanos He was standing guard at the gate Between the catacombs in the city Unrelenting in combat He showed no hatred towards me Now I feel his soul has joined with mine His memories come back to me The images and words are not yet clear But the feeling of anger and distrust Towards the elders begins to boil inside me Now The city of Yormum Opened before me Full of death Madness And rot Ruined in the battle Between the barbarian horde And the golden army The three skyscraping towers He was standing just as Yanos remembered them He knew they hold the key To waking up the city From its slumber So I know it too Madre mia Osea Ese era Yanos Vale Pensaba que no lo podía vencer, eh Que es la segunda fase No veas Con lo rápido que iba atacando y todo Pero este juego es así, eh Es ir a lo loco Quiero yo Poco cubrirte Es más ir a saco Uff Hostia, es que ¿Puedo regresar hacia atrás? Ah, puedo volver Vale Puedo volver Y el cadáver no está Vale, vale Vale Pensaba que ya Hacia atrás ya no podía volver Bueno Hostia Como oxidado, ¿no? Que guapo Vale Hostia, mira Putrefacto Ahí el cuerpo Vale Era una llave de estas Man, necesito cuatro llaves Para avanzar hacia las torres Quería mirar si había algo por aquí No tiene pinta No tiene pinta Y por el otro lado Ah Una tablilla La ciudad de Hurmun Hurmun es un recuerdo de la época de la leyenda La leyenda El día que el cielo cayó sobre la tierra La ciudad se levantó en el sitio borrado En el sitio Borrado por la destrucción Y saca su magia Y saca su magia de la eterna y oscura tormenta sobre ella Una vez pródiga y poderosa Dominando a las tribus del desierto Con su poder inquebrantable Ahora está sellada Inmortal No muere Sino que cae más profundamente En la decadencia y la locura Con cada día que pasa ¿Volverá alguna vez a su gloria? Pues... Podrá ser Yo creo que sí Yo que sé Vamos a ver Un círculo, ¿no? Que pueda encajar aquí Este Vale, y aquí Aquí que puede encajar Otra pieza De estos Entiendo que Está hecho el dibujo Pero Ah, que tendré que meter Vale, requiero una llave Vale, pues Vamos a ir recto Voy a ir recto Mejor dicho La arena La arena sirve de eje A toda la ciudad Y todos los caminos De todas las partes De la ciudad Cruzan aquí Un extraño artilugio Permanece en el centro El cual espera A cualquiera Lo suficientemente valiente Como para tratar De resolver su misterio Así ha sido Desde que tenemos memoria Pero nadie protestó Nadie prestó Mucha atención Al mecanismo Ya que la arena Servía como lugar De comercio Y entrenamiento Se hacía Que los esclavos Lucharan entre sí En las arenas Se hacían apuestas La comida fresca Olía a los puestos La gente se reía Y se alegraba Era glorioso Vale ¿Eso es un enemigo? Parece que sí Creo que es un tipo Nuevo de enemigo Vale Pues Vamos de frente Ya que he abierto esto Ahí hay alguien Leproso Mira Una parte de la llave A la mierda ya Hombre Leproso Vale Vale Eh Eh A la mierda Lo he enviado a la mierda Eh Otra parte de la llave Vale Vale Voy a subir un momento Hacia arriba Porque quiero leer La parte esa De la tablilla Allá hay alguien Que no sé quién es Pero La enfermedad Hurm El Hurmún Nunca conoció La enfermedad Pero algunos de los bárbaros Que arrasaron la ciudad Trajeron consigo una plaga Pudrición de la carne Y la mente Si la escapatoria de la muerte El ejército dorado Hace todo lo posible Para limitar la enfermedad Y mantener a los enfermos En los barrios bajos Nice Vale Vale Abremos todo esto Bien Vale Vale Podría abrir una puerta Ah no Hostias Se lo han cargado estos El tío del fuego El tío que me estaba lanzando fuego Este Hostia si Vale 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 Vamos a subir Velocidad Vale ¿Y este? Acechador Yo creo que debe pegar bastante este tío Pero muy flojillo ¿Qué cojones? No sé quién ha sido Vale, yo creo que ahora puedo Pillar, o sea, puedo Voy a ir un momento hacia atrás Que me da de sensación Que puedo abrir uno de esos, ¿no? ¿Y esto? ¿Es esto? ¿Honda? Joder, si que hay armas, ¿no? Vale Ahora la pregunta es ¿Puedo yo abrir una de estas? Porque he cogido varias Sí ¿Y para ahí necesito algo más? No sé Pero quiero echar un vistazo, a ver Si puedo hacer algo aquí O me parto en el O me parto en el lomo Ya tiene pinta de que me van a partir el lomo Vale Perfetto Eh mira Perfecto Eh mira Vale ¿Cómo hago este? A ver Hostia ¿Y a este tío cómo lo puedo vencer? Vale, diría que aún no puedo ir por ahí Vale, volvemos hacia atrás Vuelvo hacia atrás Vale Voy a ir por donde he abierto, eh Voy a continuar esto Hostia, están todos otra vez Vale Vale Nice Ahí, ahí, ahí Vale Vale, es que yo el camino me lo he saltado antes He hecho antes un camino Vale Es que puedes ir por tantos sitios Que ya el camino Te da igual Madre mía No son nudos en nada ahora, eh, ¿sabes? Pero bueno, cuando suba el nivel Vale 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 Perfecto. Vale. Asesino. Ah, o sea, que tiráis el humo ese pero no os movéis del sitio. Me chuto una jeringuilla. A tu casa. ¿Qué es eso? Un berserk, me cago en él. No duro ni nada. El chacho, cabrón. Vale. Una fuente. Vale. Vale. A ver. Vale. 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 Bueno, ya está. hacia el parry, mira que lo jugué ayer eh Tiene que ver otra vez el... el de ayer, el directo de ayer Son pesados eh, los lanzafuegos Vale Vale Vale, el de ayer Vale, el de ayer Vale, el de ayer Buah, chaval Tendría que haber huido Buah, y ahora están todos estos otra vez No da por saco el del fuego eh No da por saco el del fuego eh Osea No toque como si se caen un poco Mueren A la mas minima Vale Espérate que ahí hay una llave Vale 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 Vale, pues voy para donde he ido antes, voy a intentar vencer al Berserk. Ahí es donde he muerto antes, vale, vale. Uff, menos mal. Vale, y por aquí... Oh, mira. Pos de... Más resistencia... Vale, voy a ir donde he vierto ahora. Y esto. Ah, que se matan entre ellos. Adelante. Adelante, adelante, eh. Vale. ¿Qué es esto? Uh, chaval. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo ataca de rápido ahí? Que me queda por un momento... Vale. Jeringuillazo Y Punto guardado Vale, y vamos a abrir Aquí ya Vale Perfecto Hostia, que bueno, ¿no? Son rápidos Pero no pegan tanto como la espada Pero bueno, por ahora quiero probarlos A ver que tal Es que no le das tiempo a que te hagan nada, ¿eh? ¡Guau! ¿En serio de uno solo? ¡Guau! ¡Venga, pa' abajo! ¡No, no, no! ¡Te caigas! ¡Fuck! Vale, por suerte estoy aquí Y mis destos están ahí Vale, vale, vale En un momento estoy ahí arriba ¡Otra vez! ¡En un momento estoy! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uy! Madre mía Lo que te he hecho, amigo Vale Vale Que son Son almas, ¿eh? Son esencias Mejor dicho ¡Y el clipe de ataque! Vale Vale ¡Guau! Me demoran un montón Los pinchos estos Bueno Los vamos a llamar La hoja oculta De hecho, editores Vale Vale Puedo subir Más velocidad Con esto, ¿eh? Vale 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 Estoy aquí ya, ¿no? Vale Esto de aquí Le da Le da Sí me he tomado La poción Antes de nada Es que No sé qué era Creo que era con Un francotirador Lo que me estaba dando Todo el rato Vale 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 Voy a ir por el Vale 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 No, no puedo No, no puedo O sea, creo que tengo que vencer Primero todos estos Vale Vale Me quedan estos dos Ahora sí Vale Vale Uf Estoy bastante jodido De vida Pero bueno Ya tengo una Que la vamos a poner ¿Dónde era? Ah, aquí Ah, no Ahora rota Todo entero Vale Vale Le he ligado ¿No? Vale Ahora puedo Venir aquí Oh, tenía Una Es que me he enamorado De esto Vale Fuck Hostias Pero ya me lo he pasado ¿No? Dime que sí Tendría que haber guardado allí Ah, sí, 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 sí Los enemigos aparecen Sí Aparecen Pero no aparece Vale No aparece El francotirador Vale Activamos aquí Y voy a activar Bueno, he activado ese Ya me viene Aquí Este Vale Y vamos por el camino El camino amarillo Que la había abierto Ah, que me estaba quemando Con el fuego Soy un poco inútil Vale No, pues No, entonces no he abierto esto ¿Qué he abierto? He abierto otra cosa Vale Creo que a estos El ataque rápido Te hace pupita Nice Hostias, hostias Hostias Un berserk Vale Vale Que se vaya matando Entre ellos No se va a pesar ni nada Es que no les doy a tiempo A reaccionar Vale Una fuente Vale 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 El truco Es pillarlos Por la espalda No me quería caer No me quería caer Vale Vale Vamos a leer esto Tenía dos por leer El clérigo El clérigo Siempre hubo una especie De tensión entre los nobles Y el clero De Hurmun Los sacerdotes De los dioses celestiales Nunca trataban a los nobles Como iguales Poco sabíamos Que haya aún más Tensión entre las facciones De los propios sacerdotes Pero cuando algunos de los sacerdotes Comenzaron a incitar Un crimen impensable Muchos de los nobles Se unieron a la causa Atraídos por la promesa De la elevación Perdón Y vale Y la torre De los barrios bajos Torre infectada Con habitantes De los barrios bajos Llena de suciedad Sangre Y locura De lo que se puede recoger El dispositivo utilizado Para activarlo Se encuentra en el nivel Más alto De los barrios bajos Las torres Siempre fueron Dominio de los sacerdotes Atendidos Con la mayor piedad Ahora su estado Sirve como un sombrío Recordatorio De la caída De los de Hurmunt Nice Ah, que hace un ataque cargado Vale Eso es bueno saberlo Eso es muy bueno Eso es bueno saberlo O sea Uno por los nodos Y otros son los bandidos Y todo esto Ahí va Hasta luego Hasta luego Pringao Vale Ya cogemos esto ¡Suscríbete! Uff, el verser que esta roto, cada vez puedo ir teniendo mas armas, eh, es que no se cual es mejor para un tipo o mejor para el cual es otro. Puede ser que el parversex sea mejor esta, la rapida. Da la sensación, eh. Vale, me tengo que meter ahora aquí, ¿no? Vale. Ahogado alfa. Me he pegado un patadón. No. Y aquí tres cuartos lo mismo, ¿no? No. Vale. Lo malo de estos bichos es que nada más se le ven los ojos. No ven nada más. Vamos. A ver que no puedo... Ahora que tampoco puedo Al alfa Hasta luego alfa Los baños de la ciudad En la época de Gloria Los baños de la ciudad eran el centro de la vida social De la nobleza de Hurmums Fiestas, festejos, juegos, vicios Pensábamos, pasábamos los días En la dichosa ignorancia del mundo Que nos rodeaba Tales eran los placeres de la buena y larga vida En la ciudad inmortal Cúrate Me tiene que hacer el dash este Vale, me la echo Vamos a vencer A estos dos Bueno A ese le hemos metido un empujón Muerto Ya aquí lo de antes Vale, pues tenemos que subir Por aquí Vale Es que la velocidad me va a venir muy bien Con este tipo de arma Vamos a ver Vale, voy a limpiar todo esto bien, no quiero sorpresas, vale. Donde están los enemigos es donde hay que luchar, bueno, es por donde se tiene que avanzar. Perfecto. Vale, este me va a hacer un dash. Perfecto. Perfecto. ¿Hay algún...? ¿Dónde ha ido? Ah, está aquí. Vale. Tómate el gilenguilla. Perfecto. Vale. Vale, vale, vale. Pues subimos. Vale. 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 Porque por aquí ya no hay nada más, ¿no? No. Pues nada, volvemos. Vale Abro esto Y lo voy a ir dejando ya por aquí, gente El directillo de hoy O... espérate Os lo dejo aquí ¿Aquí hay fuente? Sí, hay fuente Vale Pues sí Pues sí Pues ahora sí que sí, gente Lo vamos a ir dejando por aquí El directo de hoy Muchísimas gracias a todos Que habéis pasado por aquí a verme Me alegro que os esté gustando Y... nada Que tengáis un buen fin de semana Que descanséis Y nos vemos Nos vemos el lunes como siempre Adiós